A pesar de que este lunes se esperaba que Ángel Eduardo Reina se presentara a entrenar con normalidad a las instalaciones de Verde Valle, el jugador no apareció, sobre todo porque el domingo, una vez finalizado el juego ante Gallos, mencionó haber observado el partido desde el palco de Jorge Vergara. Ángel fue separado del plantel y enviado a entrenar con el equipo de tercera división a San Rafael, algo que jamás ocurrió, ya que acusó una lesión muscular y se estuvo rehabilitando en la clínica del doctor Rafael Ortega, todo esto en la gestión de los hermanos José Manuel y Néstor de la Torre.